Dos escenarios, para los ocho de triunfos. Claro que me voy a equivocar, imagínense que no me equivoco. El problema no es equivocarse, el problema no es autocorregirse. Entonces, primer escenario, Cámara de Representantes, gana los republicanos, entre 20 y 26 representantes, a costa de licencia, pero reclamas, el Senado empate y desempata la vicepresidencia. Eso se maneja en el sector. Ya se acabó la presidencia del país con ese resultado. Porque la Cámara de Representantes lo va a dar a un impeachment. Cámara de Representantes lo va a dar a un impeachment. No me preocupa, no, 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 no. ¿Lo tiene cerveza a ti, ustedes? ¿Qué, qué, 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 qué. Ocho, EEUU en el plan de Biden institute publica. Ocho, EEUU en el plan de Biden ya se publica. Nacionalismo económico, patriotismo económico escuchen bien a donde va Estados Unidos, nosotros que somos caricaturescos, que los vamos a pedir pero Andrés se adelantó, no es justo no es justo, no es justo pero no las digo porque no les voy a dar carroña a la oposición las hicimos a de la política de la política pero ha tenido la razón de eso vean por eso el peso es la tercera limita mejor cotizada del mundo no lo cacarean entonces ese es el primer escenario y el otro también perdón, en relación al primer escenario pues pobre hijo de Biden a mi no me gusta meter en eso no, vamos a meter en el que tiene problemas en su laptop oye, ¿dónde está mi laptop, Rami? lo voy a hacer no es agarrar como el hijo de Biden Hunter Biden todo lo que no hay en ese en esa laptop va a tener problemas de gobernar serio segundo escenario basado en alguien en experiencia yo me enseñé que se vive aunque sea del partido republicano no se nos va a quemar 12 minutos en su corazón pero otra cosa es analizar y Newton Ingrid que fue presidente o líder de la cámara de representantes él vaticina que los republicanos van a tener 5 escenarios en el caso del segundo escenario te gusta bye bye Biden bye bye demócratas el 24 ya sabéis que no hay por eso los power surprise que tampoco manejan la sorpresa de octubre buscan como se está viendo a a Trump a gradual pero obliga a la noticia pero si yo de ojo le van a citar a Trump por el comité del 6 de enero y ahora sí voy a la frase final de Bacalero cuando yo me di cuenta que la ex secretaria de economía estaba regalando el libro de México a Albright Sombrick es una empresa muy poderosa que viene del nombre de Madden Albright Madden Albright fue la secretaria de Estado con Cristo muy poderosa entonces en realidad el seguimiento de la política de Estados Unidos cada partido tiene a sus empresas por ejemplo Tesla Elon Musk entonces de los republicanos no se mueve con los republicanos y Albright Sombrick en los mejores de Madden Albright no me quiero adentrar en este tema porque albería que oye mejor lo dejo ahí en el saludo entonces fue cuando yo hacen bromas como el tema pero ya que se lo vas a regalar a los demócratas porque no regalamos la mitad a los demócratas y la mitad a los republicanos para no meternos en líos si hoy como lo dijeron los exponentes durante toda la tarde del momento o la parte que a mí me tocó tuvieramos la tecnología no estarían en los últimos tiempos el problema el problema no es que no tenemos la tecnología para extraer el vidrio en baja deuda ese es el primer problema luego ya llegan los buitres que van sobrevolándonos para llevarse una gran riqueza por la que supuestamente vamos a pagar la deuda yo he seguido mucho el asunto de la plata yo formé parte de una un grupo de la seguridad de la plata que tenía un grave defecto no veían las dos políticas nunca entendieron los demás de que alguien tiene que tener el control que estamos jamás va a aceptar que no vamos nosotros a la plata o una divisa de plata 100 años de beneficio desgraciadamente esa es la realidad de la economía y eso no es justo ustedes lo saben de los 6 primeros ingresos del país 6 5 5 de precios de Estados Unidos como ya y aparte tiene seguridad hay partes positivas les doy una buena noticia pero salió la semana pasada no solamente los mexicanos ya son la mayoría en California con primer estado con el primer producto del mundo del país sino que Texas ya es mayoría mexicana y obviamente eso se va a traducir en la elección de bien y ahora ya se habla del elefante escondido en la elección del 8 de noviembre ¿saben quién es la van a decidir? en todos estamos unidos sobre todo los deudos donde se han leído la gran parte de las de las escondidas y pues equipados ahí lo dicen en congresista lo van a decidir los mexicanos bueno ahí llegó mi latino no vean con cuentos los mexicanos somos más del 65% los hermanos latinos yo hasta protesto cuando nos dicen latinos pero todavía latinos lo quiero cuando nos dicen hispanics me doy tú dices hispanics somos mexicanos porque los mexicanos tienen el 65% de la población latina y ahí hay que diferenciar porque los latinos no mexicanos su religión en mayoría son evangélicos y del lado mexicano hasta que alguien me demuestre lo contrario con mis amigos escépticos sobre todo de nuestra amiga escéptica brincó la mayoría de los mexicanos en los Estados Unidos ni siquiera son católicos son guadalpanos va más allá del católicismo el sincretismo entre la diosa del olímpico la seca que era con la vírgica con la vírgica de Guadalajara con la vírgica con la vírgica con la vírgica todo eso es que a ver vean yo tengo contacto con los dos actores que hablamos a nivel país directo con el embajador la esposa del consejero político de la de la quería que yo le diera clases de guadalupanismo de el olímpico no soy cura de saber los nombres es necesitada en las políticas de guadalupanismo no soy cura el 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 el